No me da nada de gusto, pero ya no voy a estar en este aislamiento sola. En el amor hay altibajos y esos desencuentros de sondo. Evidentemente todo fue transparente, o sea, no hay mucho detalle que darle. Ernesto D'Alessio sorprendió a propios y extraños al publicar en sus redes sociales. Este jueves 29 de junio su separación de Rosario Ruiz, a quien mejor conocemos como Charito. Esto después de 16 años de matrimonio. La conocida pareja emitió un comunicado publicado en redes sociales, donde solicitan principalmente respeto en este momento tan difícil y complicado. Y por supuesto agradecen las muestras de apoyo por este proceso tan fuerte que están viviendo. A través de un comunicado, la pareja conformada por Ernesto D'Alessio y Charito, dieron a conocer esta ruptura, asegurando que seguirán manteniendo una buena relación por el bienestar de sus cuatro hijos, Jorge Antonio, Sara María, Ana Priscila y Juan Mateo.